Dejen los políticos de estar engañando a la gente, dejen los políticos de estar engañando a los colombianos. Aquellos políticos que dicen que van a ayudar a los pobres, pero nunca ayudan con nada. Es más, nunca sacan algo de sus bolsillos para ayudar a la gente pobre. Si ayudan es con algo, con dinero del Estado, con dinero que nos pertenece a todos. Dejen de engañar a la gente, senadores de la República, diciendo que se van a bajar el sueldo cuando no lo hacen. Cuando mucha gente tiene que sobrevivir con lo poco que se ganan. Algunos un mínimo que no alcanza para una familia cuando hoy está todo costoso. Y algunos cuando viven con lo que se logren hacer en el día y que viven del día a día. No busquemos excusas para continuar en el poder. El Estado, diciéndoles que somos el cambio. Pero el cambio de qué? Cuando el cambio realmente inicia desde nuestros hogares. Debemos de fomentar para que los docentes, para que los padres de familia, den a conocer que el verdadero cambio viene desde los hogares. Viene desde las familias. Desde ahí viene el verdadero cambio. Los cambios realmente vienen desde nuestras familias, desde nuestros hogares, desde las instituciones. Cuando fomentamos el respeto a los demás. Desde ahí nace un verdadero cambio. Cuando le enseñamos a la gente que no tenemos que vender el voto. Que no tenemos que votar solamente porque nos dieron algo. Que tenemos que votar con la conciencia, con la democracia, con el respeto por la democracia de nuestro país. Desde ahí nace un verdadero cambio. Pero cómo le continuamos hablando al país de cambiar cuando continuamos viendo que hay corrupción en nuestro país. Cómo le hablamos de un cambio a la gente cuando vemos que sigue habiendo instituciones que siguen haciendo daño a la comunidad. Cómo podemos hablarle de un cambio a la gente cuando simplemente causamos división. Que si izquierda o derecha. Que si soy de izquierda, que si soy de derecha. Que si soy de derecha, soy seguidor de Julano. Y que si soy de izquierda, sigo a Julano. Personas que dividen nuestro país. Y que cuando nos dividen, no iremos hacia adelante, sino para atrás. Un país tan rico como es Colombia. Pero que por culpa de algunos políticos, no avanza nuestro país. Hay que reconocer, hablemos de la verdad a nuestra gente. Que no es por una sola persona, sino por varios que se atornillan en el poder. Y que no quieren un país que esté bien. Hablan de ayudar a los pobres, pero son los que menos ayudan a los pobres. Nunca han hecho una obra de caridad. En sus vidas no saben qué es las necesidades de la gente más pobre. Nunca lo saben porque no han vivido momentos duros de la vida. Así que no nos dejemos de engañar más. Y no engañemos más a la gente. Es un mensaje dirigido a todos los senadores de la República de Colombia, de nuestro país. Que trabajen en pro y en beneficio de nuestras comunidades. Pero sin engañar a la gente. Porque le hablan de la paz. Una paz que es una palabra muy hermosa. Pero que no la debería pronunciar cualquier persona. Porque la paz nace del corazón. La paz verdadera nace del corazón. Y la paz verdadera es cuando no hay hambre. Cuando no hay necesidades. Cuando la gente está bien. Cuando la gente tiene que comer. Cuando la gente tiene dinero para pagar sus recibos, sus facturas. Cuando la gente tiene dinero para comprar su mercado. Cuando la gente tiene empleo. Eso es la paz. Cuando la gente puede moverse en el país por cualquier sitio. Y nadie se lo prohíbe. Esa es la verdadera paz. ¿Por qué engañan a la gente que estamos negociando la paz? ¿Por qué engañan a la gente con que somos el cambio? ¿El cambio de qué? Me pregunto yo. ¿Cuál cambio? ¿De qué cambio le hablan a la gente? Nos hablan de que se acabará la corrupción. Nos hablaban de que si no hubiera corrupción. Hace mucho tiempo se habían logrado hacer grandes proyectos para Colombia. Nos hablaban que si no hubiera corrupción. La plata alcanzaría para todos. Y hoy dicen que no alcanza. Que no alcanza la plata. Que se necesitan más reformas. ¿Cuántas reformas se necesitan en nuestro país? ¿Para mejorar nuestro país? ¿Cuántas reformas se necesitan para que lleguen los dineros a las personas más pobres? ¿Cuántas reformas se necesitan para que nuestro país realmente cambie? Y no nos decían luego que no se necesitaba hacer reformas. Porque si no había corrupción, el dinero alcanzaba. Es lo que me pregunto. Y es lo que los ciudadanos nos estamos preguntando hoy. ¿De qué cambio nos hablan? ¿Cuál es el cambio que le prometen a la gente? ¿El cambio para bien o el cambio para mal? ¿Cuál es el verdadero cambio que le han prometido a nuestro país, a nuestras comunidades? ¿Cuántos niños se mueren de hambre por desnutrición? ¿Cuántas familias no les alcanzan los recursos para comprar su mercado? Y hoy vienen a hablarnos de paz. ¿De cuál paz? ¿Qué paz es la que nos hablan? ¿Qué cambio es el que nos hablan? Y ustedes, senadores, que han sido elegidos por el pueblo colombiano para que nos defiendan, para que nos protejan, para que nos ayuden, para que hagan valer nuestros derechos como ciudadanos. ¿Qué está pasando en nuestro país? La educación, la salud, nuestros campesinos, nuestros empresarios. Porque debe haber generación de empleo. Cuando las personas tienen empleo, cuando tenemos un trabajo, podemos llevar las cosas necesarias a nuestro hogar. Y no necesitamos que el gobierno nos regale nada. No necesitamos que nos regalen si hay empleo, si hay oportunidades, tanto para los jóvenes como para los adultos. Para los padres de familia, que puedan cumplir con sus deberes en sus hogares. ¿De qué cambio nos hablan cuando cada día hay más pobreza? Cuando cada día hay más inseguridad. ¿De qué cambio le hablan a este país? Es la pregunta que nos hacemos todos los colombianos. ¿Qué es lo que tanto le prometen? Porque prometen y prometen en sus discursos, pero fuera de los discursos son otras cosas lo que vemos. Queremos políticos que trabajen a favor del pueblo colombiano. No unos políticos que simplemente se ganen un dinero. Se ganen un dinero mensual y se olvidan de los pobres. Se acordaban de las necesidades de los pobres cuando estaban en campaña. Pero ahora que ya fueron elegidos, se han olvidado de los pobres. No queremos ese tipo de políticos, porque no todos, pero sí hay algunos que simplemente se benefician ellos y sus familias y su gente. No se beneficia a nadie más. Y aquí queremos que nos beneficiemos todos los colombianos. Este es el reclamo que hacemos. No queremos nada gratis. No queremos que nos regalen nada. Queremos que hayan beneficios para todo el pueblo colombiano, pero que dejen de engañar a la gente con el cambio y el cambio. Cuando el cambio inicia por casa, por nuestros hogares, desde nuestras instituciones. Ojalá que en las escuelas, que en las universidades, se promueva el respeto hacia los demás. Una cultura ciudadana, una cultura de unidad. No de división, sino de unidad. Porque eso es lo que quieren los políticos. Mantenernos divididos para ellos lograr mantenerse en el poder. Uno de los refranes muy populares. Divide y reinarás. Pues ellos lo han logrado. Dividirnos como país y ellos triunfar. No permitamos esto, colombianos. Unámonos. Unámonos entre todos. Elijamos líderes que valgan la pena, porque sí hay líderes que trabajan por las comunidades. Pero defendamos nuestros proyectos. Defendamos nuestras comunidades. Defendamos nuestros valores. Y trabajemos en pro y en el desarrollo de nuestra gente. Nada de apoyar a políticos que simplemente se quieran llenar ellos los bolsillos, pero que nunca aportan en nada para la comunidad. Pensemos muy bien, porque todavía tenemos tiempo de mejorar. De mejorar nuestro país. La solución está en nuestras manos. Depende de nosotros mismos. La solución está en nuestras manos. Pero no nos dejemos de engañar que somos el cambio, que vamos a cambiarlo todo. Pero cuando resulta que ni siquiera ellos han dado una muestra del verdadero cambio. Y la paz verdadera es cuando trabajamos con unidad, cuando no hay pobreza, cuando hay generación de empleo y cuando hay solidaridad con los más pobres. Esa es la verdadera paz a la que tenemos que apoyar y defender. Porque como dice un dicho popular, todo mundo habla de paz, pero nadie se compromete. Una de las frases célebres de Pacífico Cabrera. Todo mundo habla de paz, pero nadie se compromete. Es que defendamos la democracia, que defendamos las instituciones y que trabajemos cada día por un mejor país, pero que no nos dejemos de engañar de aquellos políticos que simplemente les interesa el poder, que simplemente quieren el poder y engañan a la gente para conseguir sus votos. Pero cuando están en el poder se olvidan de la gente y sobre todo lo más preocupante, la gente más pobre se olvidan e hicieron campaña con los más pobres. Pongamos bien cuidado y trabajemos siempre pidiéndole a Dios que nos ayude y que nos ilumine para elegir los mejores líderes que traigan una paz verdadera para todos. Un líder y unos líderes que nos hablen de unidad. En la Constitución colombiana dice que el presidente debe ser símbolo de unidad, no de división, sino de unidad. Y todos los demás políticos y líderes de nuestro país que sean ese verdadero símbolo de unidad, no de división, sino de unidad. Y así estoy seguro que nuestro país irá por el mejor camino y lograremos salir adelante. Muchas gracias.